Comprarse un carro nuevo puede ser una de las mejores experiencias y hoy justamente vinimos a la parte donde están las concesionarias en la ciudad Mazda, Kia, Nissan, Renault, entre otros, que son marcas que te venden carros Pero, ¿sabes en realidad cuánto está costando un vehículo nuevo aquí en nuestro país? Porque mucha gente piensa que sólo son el precio del carro y los impuestos, pero no Aquí te voy a contar la experiencia que yo tuve cuando compré un carro nuevo Yo adquirí un automóvil que se conoce como el Kia Rio 5 aquí en Ecuador, que es más bien el Kia Rio versión hatchback Este vehículo viene en tres versiones y es uno de los de gama de entrada realmente No es una gama muy alta, no es gama media, es una gama de entrada, son los vehículos más básicos Pero este ya tiene un valor de aproximadamente 20 mil dólares en promedio, dependiendo de la versión Yo compré la versión que se conoce como LX, la cual los de Kia me supieron manifestar que se llama la versión semi-full Esta versión semi-full tenía radiopantalla, aire acondicionado y punto Era lo único que la diferenciaba de la versión básica y con la versión más equipada era la tapicería de asientos de cuero Y también los aros, que en el caso de los que yo compré eran aros RIN 15, totalmente de aluminio Y el que venía en la versión más equipada eran aros RIN 17 El valor que yo pagué por ese vehículo fue de 19 mil 999 dólares Todo chévere, hasta ahí llegó la factura, bien, pero ¿qué más viene el componente? Viene el impuesto, tú tienes que matricular tu automóvil y te van a cobrar un impuesto Que se llama el impuesto a la propiedad de vehículos Eso tienes que hacer el pago tú La casa comercial te puede ayudar, te puede dar bonos, todo Pero el impuesto se te carga a ti Y en mi caso, yo lo compré en agosto, por lo cual se dividía para el año que faltaba Entonces fueron aproximadamente unos 400 dólares o un poco más Si yo lo hubiera comprado en enero, se me hubiera cobrado todo el año completo Lo cual hubiesen sido unos 1200 dólares Solo en impuestos por el hecho de haber comprado Entonces en este caso, ya se transforma en 20 mil 400 dólares El segundo punto es la gasolina Cuando yo tenía el vehículo, yo trabajaba y viajaba mucho más de lo que recorro ahora Ahora recorro unos 1400 aproximadamente kilómetros al mes Antes yo estaba recorriendo unos 2000 kilómetros al mes Entonces como viajaba tanto, mi presupuesto en gasolina era más alto Muy similar al que manejo ahora Estamos hablando de unos 972 dólares Sin embargo, si tú estás gastando la misma cantidad de kilómetros recorridos Lo bajas y más o menos tenemos un gasto anual de unos 700 dólares Según un recorrido promedio de 1000 kilómetros, 1400 kilómetros al mes Porque es un auto que consume muy poco ya que su motor es pequeño En 1.4 Pero ahí mira cuánto ya estamos avanzando Y perfecto, hasta ahí todo bien Es lo único que pagamos No necesariamente Cuando tú sacas un auto nuevito Es complicado que lo tengas ya con los 20 mil o 30 mil dólares que está costando Entonces tú vas a tener también que financiarlo de alguna forma A nosotros por ejemplo Nos tocó financiarlo 10 mil dólares que nos faltaba Porque teníamos 10 mil dólares para el vehículo Pero nos faltaban 10 mil dólares Y en la concesionaria nos ayudaron con el financiamiento Pero con una tasa de interés del 14.25% Y adicionalmente se nos obligó a contratar un seguro vehicular durante 4 años Y también el dispositivo de rastreo Más del rastreo satelital que duraba un año Y nos tocaba pagar 300 dólares adicionales El seguro costaba 2000 dólares durante los 4 años Por lo cual sería aproximadamente 500 dólares por año Sumado a los 300 dólares del rastreo satelital Estamos hablando de 800 dólares adicionales Es decir que el primer año Ese vehículo ya me estaba costando alrededor de unos 23 mil dólares Y eso sin sumarle los intereses que pagábamos al año Aproximadamente al año Las cuotas nos daban como una reducción De unos 3 mil a 4 mil dólares de lo que se pagaba Pero una parte de ellos Casi el 40% de ese valor Correspondía a los intereses de un vehículo Ese vehículo en los primeros meses Porque ni siquiera fue el primer año Ya me salió por aproximadamente 24 mil dólares O un poco más, un poco menos Pero cuando te hablo del primer año Es de agosto a enero Porque de enero a diciembre de ese año Nuevamente tenía que pagar el impuesto A la propiedad de vehículos Porque eso se paga cada año Y eso vas teniendo tú Un valor anual que se va descontando Según el avalúo que hace el servicio De rentas internas Entonces, aunque mi vehículo costaba Comercialmente unos 20 mil dólares Ya cuando salí de la casa Y pasó el siguiente año Mi vehículo lo estaban avaluando En aproximadamente unos 17 mil dólares Ya porque va perdiendo valor cada año Entonces, ese año Me tocaba a mí pagar aproximadamente Un 300 dólares Solo en impuesto a la propiedad de vehículos Ahora bien Pagar esos 300 dólares de impuesto Dices, chévere todo el año Pero no es solo eso Sino que también hay que incluirle El costo de la revisión vehicular Que la revisión vehicular Si bien es cierto Tú no tienes que asistir con el vehículo Al ser nuevo Creo que las tres primeras revisiones De este dato Está en la ley En la reforma que se hizo al 2020 Si tienes que pagar Los valores correspondientes Y como es un vehículo Totalmente nuevo Tiene un valor más alto Eso sumando Todos los valores De esos 300 Se hicieron casi 600 dólares Lo que yo tuve que pagar aquí Y eso si tú vas A otra provincia Va a tener otros costos Pero un carro nuevo Siempre va a ser más caro Matricularlo Siempre va a ser más caro Eso sumado a la gasolina Que yo gastaba Durante el año Se volvía Aproximadamente 1,400 dólares Solo por mantener el carro El primer año Sin comprar repuestos Sin realizar nada El primer año La casa te recomienda A los 10,000 kilómetros Y si tú compras un carro nuevo Lo ideal es que lo hagas Con garantía A ver No vas a comprarte un carro nuevo Y perder la garantía El mismo rato Para eso te compras un usado Entonces yo tenía Que ir a los talleres Justamente de Kia A los oficiales Al mismo concesionario Donde lo compré Para poder llevar la garantía Y si En la casa comercial Te hacen Que la limpieza De inyectores Que el cambio de aceite Que el cambio De los filtros Que la revisión De no sé cuántos puntos Que alineación Y balanceo Vamos una cantidad De cosas Pero que Si tú lo llevas A un taller conocido Vas a pagar Yo diría Unos 60 70 dólares Exagerando Por el mismo servicio Acá En la casa comercial A mí me estaban Cobrando Aproximadamente 250 dólares Por mantenimiento Y la idea Era justamente Poder mantener La garantía De sus vehículos Entonces Yo estaba ya Añadiéndole 250 dólares Más El primer año A cada mantenimiento Que se realizaba Si bien es cierto La casa recomendaba Realizar los mantenimientos Cada 10 mil kilómetros No es lo ideal Porque vas desgastando El motor Tenemos un alza De cerca ya De 2 mil 100 2 mil 200 dólares En los costos Que tendríamos Que tener Para poder Mantener Un vehículo nuevo Para tener el vehículo Nuevo el primer año Entonces ese carro Ya me estaba costando 26 mil dólares Pero estos no eran Todos los valores Porque como recuerdas Yo tenía contratado Un seguro vehicular Y una de las condiciones Del seguro Que ojo La encontré Leyendo el contrato Ni siquiera me dijeron Es que para poder Mantenerlo Yo tenía que tener Un rastreo satelital Daba igual la marca Pero tenía que tenerlo Entonces como ya tenía El aparato Y tenía la marca Tuve que usar La misma empresa Que me dieron Desde un inicio Y eso hace Que en el costo De esta empresa Estuviese unos 300 dólares Aproximadamente El valor En el cual Yo estaba pagando Adicionalmente Cada año La gran ventaja Que no tuvimos Que cambiarle Nada Y la única vez Que tuvimos Un pequeño inconveniente Con el automóvil Fue que empezó A consumir Un poco de aceite Y era bueno Por las propiedades Por el motor nuevo Y todo Y se solucionó Colocándole La cantidad de aceite Que faltaba Nada más O incluso cambiando El aceite Se hubiese solucionado Totalmente Pero 3000 dólares Al año Es un gasto Increíble Si tú te fijas Es más del doble De lo que yo estoy Gastando En un automóvil Más grande Y con el motor Más grande Todavía Finalmente Vas a perder dinero Si o si Con el carro nuevo Si o si Porque en algún momento Esto se vuelve insostenible Vamos Que si tú eres una persona Que tiene ingresos Constantes Altos Que ya gana muchísimo Durante Bastantes años Tiempo Tienes tus ahorros Y la solvencia Para pagar Estos 3000 dólares Anuales Un carro nuevo Es perfecto Porque no te tienes Que estar preocupando Por mucho Incluso el cambio De llantas Todo te viene nuevo O sea No tienes que cambiarle Nada 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 Prácticamente Y si lo llegas A necesitar un cambio Al estar en garantía El auto Puede ser Simplemente Llevado a la casa Pero en el momento Que lo vendas Y lo recomendable Es venderlo máximo A los 30 mil kilómetros Por eso Es lo que siempre Recomiendo Que un carro No tengas más De 30 mil kilómetros Sobre todo Si es nuevo Perderías muchísimo Yo lo compré En 20 mil dólares Adicionalmente Gasté En los dos primeros años 6 mil dólares Más Con los intereses También que estaba pagando Es decir Casi unos 26 mil dólares Me costó en realidad Ese auto Y a mí me tocó Venderlo En 16 mil 400 O 16 mil 800 No recuerdo muy bien ¿Te imaginas? Perdí 9 mil 600 9 mil 500 dólares Más o menos De todo lo que yo Le invertí A ese vehículo De todo lo que gasté Más bien Porque un auto nuevo Nunca es una inversión Esta es mi experiencia Contándote Y personalmente Yo no te recomendaría Comprar un auto nuevo Bajo ninguna circunstancia Salvo si es una empresa En la cual Por la contabilidad Las retenciones Y la devolución Del IVA Si te beneficie El adquirir Un vehículo nuevo Si eres una persona Que lo quiere Para uso Hay excelentes alternativas Vehículos de 5 O de 4 años Que están muy bien Que son vehículos Relativamente nuevos Y modernos Y que vas a tener Por valores Muchísimo Muchísimo Más bajos No te digo Que te compres Este Como yo Que me adquirí Un auto Del 2009 Pero Búscate un vehículo Que sea bueno Que esté en buen estado Y a un precio Más que aceptable Así que Eso es lo que cuesta Tener un carro usado Son tantos gastos Que haces Y que no es solo Trámites de impuestos Sino que son una cantidad De gastos adicionales Que vienen junto En un auto nuevo Y que nada más Tú sacarlo De la concesionaria Ya perdiste El valor del IVA Y cada año Va perdiendo Un 5% Y eso si es que Es un vehículo Comercial Y si es un vehículo No comercial Puede perder Hasta un 10% Del valor comercial Que puedas venderlo O comprar ¿Qué opinas tú? ¿Un vehículo nuevo Es una buena opción? ¿Es una mala opción? Déjamelo saber En los comentarios